Quiero saludar a un amigo, para muchos un intelectual de la economía y de los que más sabe, y a mí me alegra y me enorgullece que haya encontrado el lugar que encontró en los medios, y que esté cada día mejor. Su libro, o en realidad, su crítica, sus lecturas, y es ídolo de un montón de pibes, entre otros de mi hijo, lo ama Nahuel, y todos los pibes del gimnasio de artes marciales de Nahuel. Está Javier Milei en línea. Javi, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Es un placer enorme hablar contigo, y recordemos que el que me puso en primera fuiste vos. No, Javi, te pusiste vos en primera. Los buenos juegan solo en primera. Vos llegaste a primera porque sos bueno. Sos bueno, bueno. Es más, te voy a contar algo que te va a poner contento, porque en aquel programa, donde se me hizo conocido públicamente, gracias al lugar que vos me diste, yo hablé de Keynes. Sí. Y de hecho, yo en este momento te estoy hablando desde Paraguay, que vengo a poner mi noveno libro, que se llama Desenmascarando la mentira que me hicieron. Así es que, digamos, y bueno, nada, y tengo ya pactadas un montón de conferencias, pese a que el libro salió hace 15 días. Así es que, ciertamente, si hay alguien que me haya ayudado... ¿Qué pensás de la teoría general? Mirá, desde mi punto de vista, el libro es un pasquín, sí, dedicado a políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Siempre detrás de un político derrochón o ladrón, siempre hay un keynesiano que le da fundamentos para que gaste. O sea, es el economista preferido de los chorros. Javi, bueno, escúchame, te quiero robar un minuto y ya te invitaré al piso de la radio a conversar cuando vuelves de Paraguay. Acá todos te quieren conocer y quieren tenerte cerca para conversar. Javi, al pie. Se generó un gran debate aquí en la mesa porque mis compañeros quieren alquilar y las inmobiliarias le piden 3, 4, 5, hasta 6 meses de adelanto. Entonces, hablamos con Gervasio Muñoz, alguien que nuclea a los inquilinos, llama inquilinosagrupados.com, y dice, el propio sistema de la Cámara Inmobiliaria genera gente que no pueda nunca en su puta vida comprarse una casa o un departamento. Crecen aquellos que cada vez tienen más propiedades y la gente gasta sus ahorros en el ingreso o en la renovación de un contrato. ¿Cómo es en el mundo el tema del alquiler? ¿Debería haber libertad total o debería regularse? Porque Gervasio dice, habría que regular el mercado o regular el tema de los precios de los alquileres, o por lo menos para que la gente no sea abusada. ¿Cuál es tu mirada, Javi? ¿Cómo es en el mundo? A ver, dame una aproximación. A ver, cada vez que vos veas que un mercado funciona mal, antes de despotricar contra el mercado, que no es ni más ni menos que personas haciendo intercambios voluntarios, fíjate si hay alguna regulación estatal. Porque seguramente cuando funciona mal es porque el Estado está en el medio. De hecho, uno de los más grandes anarcocapitalistas del mundo, hoy por hoy, se llama Walter Block, hizo su tesis doctoral en Colombia y su tutor fue Gary Becker, que fue premio Nobel de Economía en 1991, conocido por su contribución al capital humano. Y en realidad, ¿sabes lo que pasa? Nada es gratis. Entonces, en rigor, lo que tendrías que hacer es desregular el mercado ese. Entonces, si vos querés, podés hacer transacciones directamente con el que te va a arrendar el departamento. Sí. O sea, o la caja, lo que fuera el caso. Y ustedes ahí se pondrían de acuerdo. Y eso sería un intercambio donde los dos se benefician. Ahora, digamos, también puede ser que alguien, digamos, por ejemplo, el que va a arrendar su casa, ¿sí? Bueno, digamos, no esté dispuesto a que esté, por ejemplo, gente que no le guste. Entonces, por ejemplo, puede contratar un representante, ¿sí? ¿Para qué? Para que le haga la gestión de conseguir un buen cliente. Y lo mismo también podría hacer, ¿sí? Digamos, el que quiera alquilar. Pero, ¿cómo es en el mundo? Bueno, mi respuesta es que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando en Nueva York se pusieron los controles de adquiridores, ¿sabes cuál fue la consecuencia? Se empezó a deteriorar la calidad de las viviendas. ¿Por qué? Porque en realidad, vos, si tenés un inmueble para alquilar, sí, eso es como conseguir una tasa de interés. Entonces, si a vos te vas a meter el riesgo de que las personas te paguen, el riesgo para desalojarlo, ¿sí? Entonces, el riesgo es que te rompan las cosas. Bueno, todo eso, ¿sí? Se debe cargar con una mayor tasa de interés. Y cuando vos, por ejemplo, lo empezás a regular o deteriorar la calidad de la vivienda para que el retorno, me dice, la vivienda, a ver, si la vivienda es más mala, por decir de alguna manera, ¿sí? Digamos, ¿cómo hacés? Con la misma plata te implica un mayor retorno. ¿Sí? O sea, que nada es gratis. siempre lo vas a pagar de alguna manera. Entonces, vos lo que tenés que tratar de lograr es que los mercados fluyan lo mejor posible y con la menor cantidad de intermediarios posibles y que si hay gente en el medio es porque vos decidiste en eso, vos le pagás a alguien para que te busque una tasa. Javi, en eso, le pagás a alguien para que... ¿Cuándo, cuándo, cuándo volvés a Buenos Aires? Mañana estoy de vuelta a Buenos Aires. Semana que viene te puedo invitar al piso de Radio La Red, estamos segundos en audiencia, te va a escuchar muchísima gente, te quiero charlar un poquito con vos. ¿Vos crees que me tenés que decir eso para que yo haga su programa tuyo? Yo voy a pedir un programa tuyo. Gracias, Javi. Te llevo mi nuevo libro. Dale y vamos a presentarlo acá y a charlar. Te mando un gran abrazo, Javi. Abrazo gigante. Chao, querido, chao, papá. Chao, y mi agradecimiento para contigo. Gracias, hermano. Javi Milei. Chau. 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 Chau.